Ok, eh... ¿Quién les habla? Néstor G Tengo el gusto de presentarles a... DJ José Ramos José Ramos Eras para mí lo más sublime y singular La fuente eterna del amor, mi gran pasión Por ti yo viví ardiendo enfermo de ansiedad En tantas noches sin dormir pensando en ti Nunca imaginé que por un beso sin valor Iría a buscarte en el rincón de nuestro amor Tú no estabas, no Sentí un vuelco al descubrir Las páginas de un diario que hablaba de ti Fuiste un gran dolor El nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque aquel que no existió Ya lo decidí Una mañana me traerá Una ilusión y una razón para vivir La salsa al ritmo de José Ramos Perdóname porque de mejor manera no te he dicho que te quiero Pero el tiempo y la distancia me han ganado la batalla Perdóname porque mil veces mis copilas te han fallado Y se estrellaron en las curvas de otro huevo solitario José Ramos Por el amanecer de nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra piel y en otro lecho Y sin poderme escapar Bajo instinto animal Este amor me dejó Sentí un gueto fatal Arañándome No No puedo jugar al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Ya no sé lo que decir Sobran las palabras y grita mi ser Es obvio el amor que está dentro de mí Está ciega mi amiga y no lo puedes ver Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer Tu beso es de la vida y estoy diciéndote Tu beso es mi mejilla de alza a mi piel Amiga Te pido que te quedes un poquito más Lo siento Que voy a decidir para decir la verdad Amiga Más atenta el corazón si estoy cerca de ti No miento Que sabes que yo a ti no te podría mentir Es que tú me entiendes que te estoy amando Mi amor se crece y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte, para acariciarte Y hacer el amor contigo a cada instante Si mi vida a mi solo te hará tu reflejo Y esa indiferencia a mi me va a bajar Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante Y la ilusión que tienes que sentir Y que te ames Ya se da más perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor a mí Está mezclando Está mezclando DJ José Ramos Dormido despierto, este amor no me deja siquiera pensar Levanto el teléfono, creo que suena Y allí tú no estás Poño ¿Qué puedo hacer? Te quiero amar Noche a noche esperando por tu amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿En dónde estás? Te quiero amar Eres dueña de mis sueños, de mi Dios En mis penas solo fluye este amor Te quiero amar Te quiero amar Para todas las nenas Suena Suena La salsa La salsa Sesión salsa Te quiero amar El destructor El destructor Creando Siempre al lado de mí Y no puedo evitar Las ganas de abrazarte Y tus labios besar Me pides que seamos amigos Pero ni sabes que nunca lo vimos ¿Cómo me pides que te olvide Si siempre te amaré? Yo te tomo de las manos, y a los hombros tú me miras Pero luego yo te abrazo, y terminamos besándonos ¿Cómo me pides que te olvide? ¿Cómo me pides que te arranque? De todos mis pensamientos, como que todo fuera un juego ¿Cómo me pides que te olvide? ¿Cómo me pides que no te ame? Si tú me acostumbraste a amarte, como te amo yo, como te amo yo El Destructor Creativo Me han dicho que quieres volver a mi lado otra vez Que deseas quedarte conmigo y ser mi mujer Que de nada vale que no te mire, que de nada vale que me aleje Porque siempre estaré en tus sueños, como el ser más perfecto ¿Cómo me pides que te olvide? ¿Cómo me pides que te arranque? De todos mis pensamientos, como que todo fuera un juego ¿Cómo me pides que te olvide? ¿Cómo me pides que no te ame? Si tú me acostumbraste a amarte ¿Cómo te amo yo? ¿Cómo te amo yo? José Ranz Era un lunes, por la tarde, te encontrabas en la playa Yo pasaba a tu lado, no llamaba tu atención En silencio yo insistía, mi energía tú sentías Y de pronto nuestras miradas, fijamente se encontraron Basta una mirada, sentí que te amaba Nos faltaron palabras, para saber que te amaba Basta una mirada, de que era fría Fue un momento tan bello, difícil de olvidar Te gusta lo bueno Esta es la música que enciende tu vida Y te la damos, así Dicen que es mejor, mantener la calma Que su corazón se escapó de mí, pero aún me extraña Y no pudo ser, entregó sus armas, justo cuando más me hacía falta José Ranz Dicen que la fe mueve las montañas Que la tempestad, luna loca, el sol que arregla Pero estoy aquí, llueve mi ventana Solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy no lo sé mañana ¿Y qué puedo hacer? José Ranz José Ranz ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella sin perder la calma El destructor creativo Dicen que la fe mueve las montañas Que la tempestad, luna loca, el sol que arregla Dejarla Pero estoy aquí, llueve mi ventana Solo con mis ganas de encontrarla Tú, tú, la mujer especial eres tú La que yo imaginé eres tú Mi amiga sincera eres tú Yo, yo, tu amigo de verdad ese soy yo El amante ideal ese soy yo El hombre que soñaste soy yo José Ranz Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú necesitas José Ranz Ese soy yo El que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amigo o tu amante Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Soy a pocas horas de tu adiós El suave eco de tu voz Me quita la calma, me duele, me llena de rabia Me tiene en la cama, no Soy la sombra del que fui Aquel que andaba por allí Con una sonrisa retando a la vida en tu nombre Aquel super hombre No, no quiero ser tu amigo Yo, no, no, tampoco tu enemigo Yo quiero volver a ser El que noche tras noche me descubra en tu piel La manera más tierna de hacerme mujer El hombre de tu vida, única verdad El hombre de tu vida, única salida a la felicidad El hombre de tu vida, quien calma tu dolor El hombre de tu vida, el que limpia la herida Que hay en tu corazón Hoy tengo ganas de salir, solo quiero pensar en ti Buscar una forma sencilla de hacer que tu entiendas Tú eres mi dueña, no, no quiero ser tu amigo No, tampoco tu enemigo Yo, tan solo quiero ser El que noche tras noche descubra en tu piel La manera más tierna de hacerte mujer El hombre de tu vida, única salida a la felicidad DJ José Ramos Mi padre como de costumbre, me ha dado porque tú me olvides Yo sé que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz Que hay de mal en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de mal en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano, morir para ti Refundirte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será acaso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de mal en soñar Que hay de mal en reír Que hay de malo en se mover y vivir Que hay de mal en clamar Que hay de mal en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven, en cantar y en vivir Amor Estás escuchando, estás escuchando La mejor música, la mejor música A cargo de, a cargo de José Ramos Si necesitas verme cuanto antes Ya no llores Voy a tu corazón Si te hace falta niña acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo y nada he cambiado No vivo en las nubes Como te han contado te extraño hoy Quiero oír tu voz Si todavía no puedes olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor no puede haber culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio Entre dos amigos que un día fueron novios Recuérdalo No me olvides José Ramos Siempre Estoy yo Tallando nuestro nombre En la roca de la eternidad DJ 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 José Ramos Cuando falla mi mente Mi mente Simplemente no funciona Ni siquiera soy persona Cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina Que de pronto me domina Si te tengo Si te tengo No te noto Casi seguro Casi seguro que andarás Con él Y yo soy tonto porque estoy Total Porque me siento Fuera Si supieras Si supieras cuánto te amo Y el lugar que ocupas En mi corazón Tal vez tú mi amor Querrías regresar Si supieras cuánto te extraño Y en qué forma lloro Sentir tu calor Tal vez tú mi amor Querrías regresar Dime tú ¿Qué va a ser de mi vida sin ti? Si contigo tan solo aprendí Sin querer a respirar Y a vivir para ti Dime tú ¿Cómo voy a olvidarte mi amor? Si a tu lado aprendí A querer y a luchar Por Dios enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida Y no puedo arrancar Este amor que poco a poco Me quiere matar Te quiero solo para mí Y tú no estás Si supieras cuánto he llorado Al verme en mi cuarto Tan lejos de ti Tal vez tú mi amor Querrías regresar Si tuvieras sólo una idea De cuánto se sufre Al amar de verdad Tal vez tú mi amor Querrías regresar Dime tú Dime tú ¿Qué va a ser de mi vida sin ti? Si contigo tan solo aprendí Sin querer a respirar Y a vivir para ti Dime tú ¿Cómo voy a olvidarte mi amor? Si a tu lado aprendí A querer y a luchar Por Dios enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Yo respeto de mi vida Y no puedo arrancar Es que aunque a poco a poco Me quiere matar Te quiero solo para mí Y tú no estás Mezclas sincronizadas A cargo de A cargo de José Ramos Dime tú ¿Cómo voy a olvidarte mi amor? Si a tu lado aprendí A querer y a luchar Por Dios enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida Y no puedo arrancar Es que aunque a poco a poco Me quiere matar Te quiero solo para mí Y tú no estás Suéltalo Dime quién no ha tenido Una doble vida Dime quién no ha fallado Una vez pasó un querer Ya no importan las veces Ya no cuenta la gente Cuando el amor se siente Se sabe perdonar Dime quién no ha intentado En la vida amar a Dios Dime quién no ha sufrido Por un seguro amor Que no le corresponde Que le ama y se esconde Cuando el amor se siente Se sabe perdonar El destructor creativo Ahora que ya todo terminó Deseo me devuelvas el amor Con el que amamos tanto Los dos hasta el cansancio Dime quién no ha sufrido Y vuelvelo Si piensas un poquito Entenderás Que en este mundo No hay fidelidad No existe el amor puro En la mente fallamos Caminos diferentes Caminos diferentes Son el tuyo y el mío Sesión Salsa Llegué a subir a lo más alto 2019 Cuando provee de tu pecado Cuando tu cuerpo llegó al mío Diciendo que estaba vacío Quiero me llenes de tu amor 2019 Y nos amamos tantas veces Momentos llenos de pasión Tu cuerpo estaba mirando Tu piel habló y decía tanto Eso jamás nos ocurrió DJ José Ramos Si tu amor se va a echar de mi lado Yo reiré con mi desasosiego Volveré a estar en mi desierto Si hay saber Si tu amor fue sincero Si tu amor se marcha de mi lado Yo reiré con mi desasosiego Volveré a estar en mi desierto Si hay saber Si tu amor fue sincero Está mezclando DJ José Ramos Mezclas Mezclas A cargo de A cargo de José Ramos La vida de su vida Lo que le está pasando Contigo El destructor creativo Te voy a ser sincero No juegues con candela Contigo El destructor creativo Este que le ignoras La cama está sola Me ha dicho Dime que es lo que pasa mi amigo Ya la parte de mi compromiso Está hecho Ya no amo Ya no amo Esa mujer Y lo siento No solo por ella Por ti también En las noches Cuando la veías Me iba en el telé A tu casa Tomaré el café Que hacía tu mujer O tu mujer Ya no amo Esa mujer Y lo siento No solo por ella Por ti también En las noches Cuando la veías Me iba en el telé A tu casa Tomaré el café Que hacía tu mujer O tu mujer Si te vas Hoy te voy a decir La verdad Basta ya Si te fallé Te aseguro No me dediqué A hacerlo Amar a dos mujeres A la vez Nos pasa a todos Una vez por mes Amar a dos mujeres A la vez No es cosa extraña No es cosa extraña Amar a dos mujeres A la vez No es cosa extraña Nos pasa a todos Una vez por mes Amar a dos mujeres Amar a dos mujeres A la vez No es cosa extraña Puras notas Puras notas de salsa Puras notas de salsa No es cosa extraña No es cosa extraña No es cosa extraña No es cosa extraña José Ramos No es cosa extraña 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 Quiero correr por tu cuerpo No es cosa extraña 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 Para que yo corra Hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho De tomar tu pecho El quererme saludar No puedes hacer más daño Y si estoy contigo Es que yo quiero estar No querías lastimarme, tú no querías lastimarme, me querías matar Amigas y amigos hemos llegado al final, por supuesto les hemos presentado lo mejor de nuestro show Lo mejor de nuestro espectáculo, ya lo saben, será hasta una nueva oportunidad Les habló Néstor García Bye bye Baja, ajá, que no es porque no me quieras Ajá, que merezco algo mejor Y prefieres irte antes de romperme el corazón Lo hubieras pensado cuando me atrapaste en las cuatro paredes de tu habitación Cuando bajaste mi defensa y me hiciste frágil con esa canción Antes de cerrar la puerta y dejarme nerviosa y sin respiración Antes de entrar en mi sueño y cambiar mi lujo hacia tu dirección No querías lastimarme, tú no querías lastimarme, me querías matar Dices que me vaya ahora, ya me estoy a tiempo que puedo escapar Que vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho de tomar tu apellido a querer me salvar No puedes hacer más, no puedes hacer más daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, no querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar El diseñador gráfico Y Omar Pérez Y Omar Pérez El destructor creativo Y Omar Pérez Y Omar Pérez Tema 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 Gracias.